Y también los estudiamos, por eso investigamos, para dar a todos lo mejor. A los nuestros, también al mundo. Estudia farmacia y bioquímica en Cayetano, la vida está llena de detalles. Nos hallamos afuera, nos rodean, y los detalles nos sorprenden. Los tenemos para con otros. Mi teléfono. María, nos quedó nuevo caso. Buenas, vamos a ver. Y también los estudiamos, por eso investigamos, para dar a todos lo mejor. A los nuestros, también al mundo. Estudia farmacia y bioquímica en Cayetano. Soy la superior investigadora de los nuevos y mejores medicamentos. Soy estudiante de farmacia y bioquímica. Soy Cayetano. La mejor universidad peruana. La mejor universidad peruana. Un bien, la licencia de excelencia y el prestigio de Cayetano. Gracias. 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 Muy buenos días, estimados participantes y docentes. Mi nombre es Marisol Quinde Vásquez, estudiante de la carrera de farmacia y bioquímica de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Arendt. Sean todos bienvenidos a nuestro primer webinar internacional, titulado Importancia de la Procinética Clínica en el Ámbito Hospitalario. Organizado por los estudiantes de farmacia y bioquímica del curso de farmacia hospitalaria y atención farmacéutica, que tiene como coordinadora junto al doctor Mario Viñas Vélez. Como sabemos, la farmacocinética describe cómo el organismo utiliza un fármaco y explica los procesos de liberación, absorción, distribución y eliminación, además del tiempo que duran tales procesos. Y hemos escogido este tema debido a que la monitorización farmacocinética es una responsabilidad fundamental de todos los químicos farmacéuticos al ser un componente integral en la atención farmacéutica. Con ello, se busca conseguir resultados positivos para los pacientes hospitalizados que reciben este servicio. Últimamente, la práctica farmacéutica ha experimentado enormes avances en diferentes países del mundo, pues diversos hospitales ofrecen monitoreo terapéutico de medicamentos y otros servicios farmacéuticos especializados. Por ello, la integración de temas como la farmacocinética clínica dentro de la formación del químico farmacéutico mejora la comprensión e implementación del conocimiento y las actividades de farmacocinética poco desarrolladas que contribuyen en la eficacia terapéutica de los pacientes. El presente webinar tiene como objetivo brindar a los estudiantes de farmacia y química, profesionales de la salud y público general, información actualizada sobre la farmacocinética clínica y su importancia, a través de la experiencia de distinguidos profesionales en el ámbito hospitalario, mostrando la figura del químico farmacéutico como líder en la optimización terapéutica de los pacientes hospitalizados. En este evento, contaremos con la participación de tres químicos farmacéuticos especialistas de diferentes países que nos van a brindar sus conocimientos y experiencias en el campo de la farmacocinética, a partir de los cuales podemos verificar su importancia. Por ello, le doy paz al doctor Mario Viñas Félix para el inicio del webinar. Adelante, doctor. Muchas gracias, Marisol. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros distinguidos profesionales, especialistas y amigos de este fascinante mundo de la farmacia a esta actividad que pretende motivar también a los alumnos y a los profesionales, a los docentes de Cayetano, a las actividades que realiza el químico farmacéutico. Vamos a empezar recordándoles que cada uno de ustedes tiene un máximo de 25 minutos y que las preguntas las haremos al final del webinar a cada uno de ustedes. Vamos a empezar con la experiencia local también, porque es un gusto anunciar que el Hospital Rebagliati es el primer hospital en el país que ha empezado con esta labor y nuestro profesor invitado de Cayetano Heredia va a empezar este ciclo de presentaciones. Entonces, daremos inicio con la presentación del doctor Manuel Fernández Puicán. Adelante, Alfredo. Químico farmacéutico Manuel Fernández Puicán, de Perú, químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Trujillo, egresado de la segunda especialidad en farmacia clínica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en farmacocinética clínica e individualización posológica de la Universidad Miguel Hernández Elche de España, participante del 38º curso de monitorización de fármacos en la práctica clínica de la Universidad de Salamanca de España, magíster en docencia universitaria de la Universidad César Vallejo, docente de pregrado de la Escuela de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Privada Norbert Wiener, y químico farmacéutico asistente encargado del área de la farmacocinética clínica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martínez. Bienvenido, Manuel, y adelante con la presentación. Muchas gracias. Nuevamente el saludo. Buenos días a todos. Bueno, personalmente me siento muy contento, muy honrado con la invitación. Estoy rodeado de profesionales del campo de la farmacocinética clínica que ya tienen una experiencia de repente un poco mayor en tiempo y eso realmente me honra bastante. Y como dijo el doctor Mario, orgullosos de que en el Perú ya se haya dado inicio al desarrollo de la farmacocinética clínica y en el Hospital Rebagliati ya estamos observando la participación, la intervención directa del farmacéutico clínico en la terapia del paciente, en la optimización de la terapia del paciente, que es muy importante como a nosotros como grupo de profesionales. Entonces, bueno, pasaré a compartir la pantalla en estos momentos. Vamos a ver. Solamente me confirma si se aprecia adecuadamente para dar inicio. Sí. Listo. Gracias. Entonces, bueno, en el caso mío me asignaron, ¿no? El tema de importancia de la farmacocinética clínica en el uso de antimicrobianos. Entonces, siempre cuando yo hablo de antimicrobianos en algún curso, en alguna charla, ponencia, resalto el uso de antimicrobianos porque si bien es cierto, nosotros como farmacéuticos vamos a manejar, somos los responsables, los expertos en el uso del medicamento de los distintos grupos farmacológicos. Sin embargo, por ejemplo, cuando estamos en el servicio de cardiología, ¿no? El cardiólogo maneja sus medicamentos cardiovasculares, ¿no? Nosotros complementamos ese manejo, ¿no? Igual sucederá en el servicio de nefrología. El nefrología sí conoce, ¿no? Conocen, conocen su grupo de medicamentos. Pero cuando se trata de antimicrobianos, los antimicrobianos, si bien es cierto, la especialidad que los maneja es infectología, en primer lugar, pero se utilizan en los demás servicios. Cardiología usa los antimicrobianos, nefrología usa los antimicrobianos, etcétera. Y entonces, el detalle es que se observa ya con la experiencia, con el paso de la residencia, por ejemplo, ¿no? En los dos tres años de residencia, que hay ciertas deficiencias en algunos aspectos, pero más que deficiencias es necesidad de algún conocimiento adicional, ¿no? Ya que precisamente nosotros, como expertos en el medicamento, y más aún con la farmacocinética, que es una disciplina ligada propia nuestra, entonces se observa esa necesidad, ¿no? De ese conocimiento farmacocinético en antimicrobianos a nivel de todo el hospital. Por eso yo lo considero un grupo, todos los grupos farmacológicos son importantes, pero los antimicrobianos entonces tienen de repente ese plus. Entonces, bueno, como me toca la primera ponencia, por acá he colocado algunas definiciones, ¿no? De farmacocinética clínica, ¿no? Bueno, es la disciplina, ¿no? Que aplica conceptos y principios farmacocinéticos, donde aplica la farmacocinética, empezando de la farmacocinética básica, elemental, ¿no? A nivel de humanos, ¿no? Para diseñar régimenes de dosificación individualizados, ¿no? Ese es el punto clave, ¿no? Régimenes de dosificación individualizado que optimicen la respuesta terapéutica de un medicamento y minimicen la posibilidad de una reacción adversa al medicamento, siempre buscando ese equilibrio, ¿no? Entre eficacia y seguridad. Entendiendo que por encima de todo siempre está la eficacia, ¿no? La seguridad siempre va en el segundo plano. No en segundo plano, sino después de la eficacia. Entonces, también necesitamos conocer este término, ¿no? El término, bueno, las siglas en inglés TDM, therapeutic drug monitoring, ¿no? En español sería monitorización terapéutica de fármacos, ¿no? Entonces, ya la monitorización terapéutica de fármacos ya es un término más amplio, ¿no? Es una especialidad clínica multidisciplinaria, porque para realizar la monitorización va a ser necesaria la participación de una serie de profesionales, empezando con el médico que solicitará el servicio, ¿no? Está a cargo del paciente, la licenciada en enfermería, ¿no? Que de repente en su momento tomará, es necesaria para la toma de muestra, o en todo caso el tecnólogo médico, o el técnico, ¿no? De laboratorio. El mismo tecnólogo médico se encargará del procesamiento de la muestra, o el farmacéutico, si es que el hospital, si es que la parte de laboratorio, ¿no? De del procesamiento de análisis es manejado por el farmacéutico también. Y además el farmacéutico, como responsable de la interpretación de este resultado de este, hablando ya específicamente de dosajes de medicamento, ¿no? Y la, el procesamiento, ¿no? Porque se tiene que procesar, y esto tiene que llevar finalmente un informe farmacocinético. Entonces, todo este equipo disciplin, multidisciplinario, participará en la atención al paciente mediante el ajuste individual de la dosis de los medicamentos, ¿no? De todos los medicamentos, no, no necesariamente de todos, ¿no? Que son aquellos medicamentos en donde la experiencia clínica o los ensayos clínicos han demostrado que esta monitorización nos da una mejora del resultado en la población general o en poblaciones especiales. Entonces, la TDM puede basarse en información a priori, ¿no? Es decir, información farmacogenética, demográfica, clínica, por ejemplo, ¿no? Este, hablamos de variables antropométricas, incluso, ¿no? Este, peso del paciente, talla, variables clínicas como creatinina, como la función hepática, etcétera. O también, la, el TDM puede basarse en, en, con mediciones a posteriori, ¿no? Y para hablar de mediciones a posteriori me refiero a información actual, información nueva del paciente, propia del paciente. Me refiero a concentraciones de fármacos. Si es que yo utilizo para realizar TDM concentraciones de fármacos, estoy hablando de monitorización farmacocinética. O si utilizo biomarcadores, información de biomarcadores, específicamente, por ejemplo, analizar el fármaco, qué tanto me está inhibiendo determinada enzima, o qué tanto me está activando determinada enzima, etcétera. Hablaré de monitorización farmacodinámica, la cual, eh, actualmente todavía es una monitorización que se utiliza más que todo en la parte de investigación, ¿no? Un poco todavía directamente ligado a la parte clínica, eh, de uso habitual no, no se da. Pero la monitorización farmacocinética con concentraciones sanguíneas de fármacos, sí. Esto de acá es una realidad. En el mundo, hace años, se realiza esta monitorización farmacocinética y, bueno, en nuestro país ya la empezamos a realizar. Una vez que, que, que tenemos esos términos, entonces nosotros, utilizando la farmacocinética clínica, vamos a realizar monitorización terapéutica de fármacos. Entonces, ahora sí, es necesario conocer algunos, ya, eh, una terminología ya ligada a los antimicrobianos, ¿no? Y, y por acá, de repente, algunos de los estudiantes ya los, ya los conocen, ¿no? Esos son los índices PKPD, ¿no? Eh, en donde se indica que, eh, los, los antimicrobianos, ya, eh, se comportan de alguna manera, ¿no? O en todo caso, para asegurar la eficacia, ¿no? Vamos a tener que tener en cuenta cuál es su comportamiento PKPD, farmacocinético, farmacodinámico. Y entonces, eh, para los antimicrobianos hay tres tipos, ¿no? O tres, tres índices, se acomodan a tres, a tres índices PKPD, ¿no? Habrán los antimicrobianos llamados concentración dependiente en donde ahí yo busco alcanzar concentraciones altas, elevadas, para que esta concentración precisamente esté varias veces sobre la concentración mínima inhibitoria. La concentración mínima inhibitoria sabemos que es la concentración que inhibe el crecimiento bacteriano, ¿no? Entonces, eh, en estos fármacos concentración dependiente yo buscaré concentraciones, por ejemplo, si la concentración inhibitoria mínima de una batería X es dos miligramos por litro, entonces la literatura me dice que yo necesito concentraciones de ocho a doce veces por encima de estos dos miligramos por litro. Entonces, ahí me interesa administrar el antimicrobiano en concentraciones elevadas, pero obviamente dentro de un rango terapéutico. Tendremos antimicrobianos que son tiempo dependientes, es decir, que ahí me interesa no tanto alcanzar concentraciones elevadas, ¿no? O sea, si una concentración adecuada, pero no concentraciones elevadas como el anterior grupo, sino que me interesa que el mayor tiempo posible, por ejemplo, si el antimicrobiano se da cada ocho horas, esas ocho horas, el mayor tiempo de esas ocho horas, tenerlo el antimicrobiano o las concentraciones del antimicrobiano por encima de la concentración mínima inhibitoria. Bien. Y tengo antimicrobianos a de comportamiento mixto, ¿no? Área bajo la curva sobre el mic, donde acá me interesa que el antimicrobiano alcanzar áreas bajo las curvas adecuadas. Muy bien, el área bajo la curva que es un parámetro farmacocinético que lo vemos dentro del curso de farmacocinética básica, que nos indican la exposición del fármaco, en este caso del antimicrobiano en el organismo. Entonces, toda esta área bajo la curva deberá alcanzar cierto nivel terapéutico sobre el mic. Entonces, tenemos esos tres grupos de antimicrobianos. Por ejemplo, dentro de este primer grupo tenemos los alminolucosidos, ¿no? Son concentración dependientes. Tiempo dependientes tenemos los betalactámicos, ¿no? Para poner ejemplos nada más. Y comportamiento mixto o área bajo la curva sobre el mic tenemos encabezando ahí los glicopéptidos como vancomicina y otros fármacos más. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un grupo de fármacos con sus índices PKPD, ¿no? Por ejemplo, los betalactámicos habíamos dicho que son antimicrobianos tiempo dependientes, ¿no? Me interesa que el mayor tiempo posible esté sobre encima del mic. Los aminolucosidos que aquí ya los había mencionado hace un momento me interesan alcanzar concentraciones altas, miren, de ocho a diez veces sobre el mic, lo que había mencionado. Vancomicina es un comportamiento área bajo la curva sobre el mic y me interesa área bajo la curva de cuatrocientos a seiscientos por encima del mic. Linezoli también es otro fármaco área bajo la curva dependiente. Entonces, no a todos los antimicrobianos se les va a hacer de repente monitorización terapéutica de fármacos, no a todos se les va a solicitar dosajes, porque como dijo la definición anterior, ¿no? Esto se realiza si es que hay una evidencia terapéutica, ¿no? Una evidencia clínica, ¿no? En donde la literatura te indique, ¿no? Que es que aplicando el TDM logras una mayor eficacia. Si bien es cierto, ¿no? A todos se les va a solicitar dosajes, pero definitivamente a todos se les va a tener que optimizar la terapia. En este caso voy a poner un ejemplo, voy a trabajar con vancomicina, ¿no? Es el antimicrobiano de elección que incluso siempre cuando la mayoría de unidades farmacocinéticas es el fármaco, uno de los fármacos con que se inicia, ¿no? Entonces, para esto ya hay una evidencia clínica, hay una práctica clínica presente, ¿no? E incluso tanto así que hay documentos que soportan, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá una guía consenso, ¿no? Revisada, propuesta, ¿no? Por la Sociedad de Farmacéuticos del Servicio del Sistema de Salud, la ICSA, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas, y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, y la Sociedad de Farmacéuticos de Enfermedades Infecciosas. Entonces, hay documentos, y para que haya este documento, quiere decir que ya ha habido ensayos clínicos, ha habido estudios que me avalen esta guía, ¿no? En este caso es de vancomicina para estafilococos aureoresistentes a metisilina. Entonces, vamos a poner de una vez el ejemplo ya netamente, ¿no? Para abordarlo en la práctica clínica, lo que se hace el día a día, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo, un caso de aplicación, ¿no? El de TDM, ¿no? Es un paciente de treinta y tres años con las iniciales CPHE, ¿no? Ingresa en emergencia el doce de septiembre del dos mil veintidós, ¿no? Como antecedentes médicos niega antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus, niega antecedentes quirúrgicos, niega alguna reacción adversa medicamentosa, recibió su vacuna anti-COVID. Entonces, el paciente ingresa porque más o menos doce días atrás, ¿no? Del ingreso, estamos hablando antes del doce de septiembre, presentó cefalea en el micránio izquierdo, ¿no? Parcialmente se digan con analgésicos, siete días antes del ingreso presentó náuseas y vómitos después de ingerir los alimentos, hipo, además cursó con hipofonía, debilidad, parestesias en miembros inferiores, limitación funcional, al momento no puede ambular, no puede escribir, ¿no? Entonces, los diagnósticos de ingreso en emergencia fueron estos dos diagnósticos, ¿no? Un proceso expansivo intracranial y una probable mielitis aguda, secundaria a este proceso expansivo, ¿no? Entonces, esos diagnósticos de ingreso son del doce de septiembre. Ahora, en el transcurso del tiempo pasaron una serie de situaciones, ¿no? Incluso aparecieron ciertos diagnósticos, yo los he puesto resumidos nada más, por ejemplo, ¿no? El veintitrés de septiembre ya el paciente ingresa a UCI, ¿no? Estamos hablando, el doce de septiembre ingresó a emergencia, el veintitrés de septiembre ingresa a UCI, entiende que el paciente tuvo complicaciones, ¿no? Ingresa con una insuficiencia respiratoria aguda, ingresa ya en ventilación mecánica, continúa con el diagnóstico del proceso expansivo intracranial, ¿no? Probable metastásico, o sea, por ahí se empezó a buscar si hay una neoplasia o un proceso infeccioso y además una neumonía aspirativa. De septiembre llega a noviembre, ¿no? En noviembre hay una interconsulta a infectología y aquí la infectóloga resume lo que había ocurrido en ese interín, ¿no? Desde septiembre hasta noviembre. En ese interín al paciente se le diagnostica de VIH, ¿no? En estadio 3, recién diagnosticado, ¿no? Tiene un conteo bajísimo de CD4, ¿no? Se observan múltiples lesiones cerebrales. ¿Qué más él inicia? Tratamiento de cotrimoxasol, ¿no? Por una primera posibilidad de diagnóstico de estoxoplasmosis. El paciente no tenía, o sea, la parte infecciosa permanecía elevada y decide iniciar tratamiento anti-TBC. A pesar de no tener un, de repente, un diagnóstico confirmatorio, pero se le da. Por acá también la carga de citomegalovirus alta, ¿no? Propio de pacientes con VIH, no tiene más riesgo de citomegalovirus. Inicia ganciclovir y actualmente picos febriles y reporte de cocos gran positivos en hemocultivo y orocultivo. Entonces se decide iniciar tratamiento antimicrobiano para cubrir estos cocos gran positivos. Entonces, ahí es donde se hace el llamado a la, por medio del infectólogo, ¿no? La UCI tiene su propio infectólogo, por medio del infectólogo nos llama, ¿no? Y nos dicen que requieren la monitorización de vancomicina. Fue uno de los primeros casos que tuvimos. Entonces, la dosis de vancomicina, ¿no? Para, para que conozcan, es usualmente, usualmente, digo, no, si es estándar y que de repente se tiene un ya, un hábito a nivel hospitalario de un gramo cada doce horas, que realmente no aplica a todos los pacientes. Sabemos que en el hospital, esto no lo aplican, esa dosis hace muchos años. Es una dosis que lo tienen todos los, los, los médicos, personal médico mentalizados. Y por lo tanto, siempre inician así. Ahora, el detalle es que no aplica en todos los pacientes y menos aún en pacientes de UCI, que yo sé que el doctor Roberto lo, lo explicará más detalle, ¿no? Y entonces, pero se le da mil cada doce horas, se le da una primera dosis y luego se le da una segunda dosis y nos llaman, nos llaman para iniciar, para individualizar la dosis y seguirlo al paciente. Entonces, esto, esto de acá, obviamente, se hace, eh, lo, bueno, lo usamos así, eh, lo hacemos con un software. Sabemos que hoy en día, para realizar farmacocinética clínica, para realizar monitorización, es necesario ciertas metodologías y la más precisa es la estimación bayesiana, ¿no? Y obviamente eso ya es para hablarlo en, o en otra oportunidad, ¿no? Dar más detalles de los métodos, eh, de monitorización. Pero bueno, acá usamos esa metodología y entonces tuvimos dos resultados del dosaje, ¿no? Se hace un dosaje, eh, antes de la administración de las diez y media, de la dosis de las diez y media, y se hace un dosaje a las tres, a la un y media, ¿no? Entonces, obtenemos una, un nivel de tres y un nivel de quince. ¿Para qué nos sirven estas dos, estos dos niveles? Estos dos niveles nos sirven mínimos para, recuerden lo que dije, vancomicina es un antimicrobiano que necesitas calcular el área bajo la curva. Entonces, esos dos niveles, bueno, nos ayudarían a calcular el área bajo la curva. Y por lo tanto, eh, bueno, además de eso, eh, tenemos la, la creatinina, ¿no? Las creatininas del paciente eran bastante bajas, cero veintinueve, cero treinta y seis, por múltiples factores, ¿no? Por un paciente postrado, por el estado nutricional. Tal vez un paciente con clínica en renal aumentado, ¿no? Aunque ese no es el diagnóstico, ¿no? Con clínica en renal aumentado son los pacientes llamados hiperfiltradores, que la manera de diagnosticarlo es diferente. Pero bueno, los dejamos ahí, ¿no? Las posibilidades. Y entonces, si al paciente se le seguía administrando un gramo cada doce horas, como habitualmente se administra el medicamento, miren qué obteníamos. Vamos a centrarnos en el área bajo la curva. Íbamos a tener un área bajo la curva de doscientos cuarenta y uno. Les di, mencioné hace un momento que el área bajo la curva para vancomisiones de cuatrocientos a seiscientos. Entonces, definitivamente con el paciente íbamos a quedarnos cortos, ¿no? Nosotros no teníamos el, eh, todavía el MIC, pero siempre se asume un MIC de uno, ¿no? Se asume un MIC de uno del estafilococo, el coco gran positivo, ¿no? Entonces, definitivamente nos íbamos a quedar cortos. Y por lo tanto, con esos dos dosajes que los tengo acá, se hace más o menos cuál sería la dosis del paciente adecuado. Y miren qué dosis obtenemos, ¿no? Una dosis de mil cada seis horas, que definitivamente esto, para decirle por primera vez a un médico, es necesario explicarle y explicarle así pausadamente, lentamente, porque alguien que esté acostumbrado a dar una dosis habitual de un gramo cada doce horas y le dice, doctor, hay que dar una dosis por lo menos de mil cada seis horas para alcanzar un área bajo la curva de cuatrocientos ochenta y tres, en donde ya estaríamos dentro de niveles terapéuticos, pero sin llegar a efectos tóxicos. Entonces, al inicio hay que explicarles incluso cómo funciona el parte de la farmacocinética clínica y todo, ¿no? Pero efectivamente la respuesta del médico fue, ¿sabes qué me dijo? Con estas monitorizaciones nos hemos dado cuenta que nos han abierto los ojos. Porque efectivamente, ¿no? Antes no teníamos la manera de observar, de ver si es que efectivamente estamos llegando, y nosotros estábamos acostumbrados, llegando al rango terapéutico. Nosotros estábamos acostumbrados a esa dosis de mil cada doce horas, que bueno, nos han abierto los ojos. Y efectivamente, con esa administración de un gramo cada seis, ya los niveles que hubiéramos estado infraterapéuticos que están por acá, muy por debajo del rango terapéutico, ya predecíamos que íbamos a estar dentro del rango terapéutico, íbamos a estar dentro del área bajo la curva adecuada. Entonces, estas fueron las dos primeras dosis. Mil gramos cada doce, mil miligramos cada doce horas. Se le sugirió una dosis, una nueva dosis de carga de mil quinientos miligramos, y que se administró a las cuatro de la tarde, lo administraron, uno tiene que estar presente, uno está presente, conversar también con la licenciada de enfermería para que explicarles que se le va a dar esta dosis al paciente, ¿no? Porque a veces las licenciadas mismas, en algunos casos, en medicina interna, por ejemplo, alguna vez tocó, se le sugirió una dosis más alta si las licenciadas pensó que el médico se había equivocado, y no le administró la dosis que se había sugerido porque pensó que era un error, ¿no? Y dijo, cuando hablaban con medicina, se administra un gramo cada doce horas. Entonces, también hay que explicarles a las licenciadas de enfermería, a los residentes a cargo del paciente, a los asistentes. Y posteriormente hemos visto que sí, efectivamente, se efectivizó lo sugerido, un gramo cada seis horas. Entonces, posteriormente, esto de acá rápidamente para ver, se obtuvieron los parámetros farmacocinéticos individualizados. Por ejemplo, voy a tocar un parámetro solamente. En un paciente en UCI, según literatura, se dice que el clearance de vancomicina es de 4.8 litros por hora en un paciente crítico. Miren a este paciente cuánto era el clearance, 8.26 litros. Entonces, efectivamente, estábamos ante un paciente que depuraba el medicamento, depuraba la vancomicina de manera amplia. Y de esa manera también podíamos explicar, ¿no? A los profesionales médicos y decirles, ¿no? Esa es la razón. Y además, adicionar los factores que hace un momento mencioné, posible hiperfiltrador, las sugerencias de que de repente era necesario una creatinina en orina de 24 horas para el diagnóstico preciso, etcétera. Muy bien. Este es el ejemplo de un informe farmacocinético. Este es de otro paciente. Este es nuestro informe. Todo esto, todo lo que finalmente se determina, se plasma en un informe farmacocinético o con las conclusiones finales. Este es el ejemplo de otro paciente. Este es el ejemplo rápido, nada más. Este recuerdo que fue un paciente mucho antes cuando recién se estaban haciendo los pilotos de farmacocinética clínica. Recuerdo que fue un paciente de oncología. Se le sugirió una dosis de tres gramos al día. Cuando fui al oncólogo me dijo, todo muy bien, le enseñé las curvas y todo. Perfecto. Me dice, pero nunca he dado una dosis de tres gramos al día. Solamente siempre he utilizado dos gramos al día. Tenía temor. Hay que mandar una interconsulta al infectólogo. Si el infectólogo aprueba, entonces administramos la dosis. Entonces yo mismo mandé la interconsulta al infectólogo porque estaba residente, formaba el piso, formaba el piso, entonces yo redacté. Utilicé cierta terminología técnica, de hecho, porque el infectólogo conoce. Conoce de concentración el valle, conoce el área bajo la curva. Y entonces, el infectólogo respondió directamente. De acuerdo con la modificación de dosis de vancomicina. Este fue otro paciente, como les digo, en oncología. Setecientos cincuenta cada seis horas. Solicitaremos cultivos. Es directamente de acuerdo. Entonces, nos damos cuenta cómo nuestra participación efectivamente es valedera, es importante para finalmente llegar a optimizar el tratamiento antimicrobiano. Para terminar, ya me he enfocado en la práctica, he mostrado un ejemplo de la importancia en la práctica clínica. Hay más ejemplos. Por la premura del tiempo he colocado esos dos ejemplos en su momento. Ahora, el rol o las competencias para que el farmacéutico lidere esta actividad. Primero, hay que tener en claro que es una actividad propia del farmacéutico. Es propia de nosotros. Entonces, ¿quién más que nosotros para desarrollarlo? Es un campo propio, pero que necesitamos ampliarlo, implementarlo aquí en nuestro país, implementar en los demás hospitales para posicionarnos y que se nos reconozca como tal. Se necesitan unos conocimientos, eso sí, amplios, en el campo de farmacocinética básica y poblacional. Entonces, se necesita capacitación de todas maneras. Es necesario prepararse incluso de manera internacional. Por mi parte, he tenido que hacerlo de esa manera, asistiendo a cursos, a webinar, bueno, al máster de farmacocinética. Entonces, es necesario una capacitación adicional. Y esto de acá también es importante, el conocimiento clínico necesario. Cuando uno llega al servicio de hospitalización, el médico directamente te dice, es un paciente que tiene tales características, multioperados, sospecha de sepsis, empieza a hablarte así como si tú fueras un interconsultor, ¿no? Como si llegara el neumólogo para responder a una interconsulta, como si llegara el cardiólogo, llega el farmacéutico clínico. Entonces, tú tienes que estar preparado para entender lo que te está diciendo, la información que te está dando y tú a la vez responderle, solicitarle datos. Entonces, es necesario un conocimiento clínico amplio. Por lo tanto, se necesita la especialización en la farmacia clínica y o farmacia hospitalaria con conocimientos clínicos. Muy bien. Entonces, para reflexionar, ¿no? Esto es una frase de Alexander Fleming. La persona irreflexiva que juega con penicilinas, ¿no? Es moralmente responsable de la muerte del hombre que finalmente sucumbe a la infección por el organismo resistente a la penicilina. Él en ese momento decía, espero que este mal se pueda evitar. Hoy en día sabemos que la resistencia es una realidad. Las frases de Alexander Fleming se hizo realidad. Por lo tanto, está en deber del farmacéutico optimizar la terapia. Muy bien. Asegurar eficacia y optimizando la terapia, alcanzando una concentración adecuada, evitar, tratar de evitar que la resistencia de ciertos antimicrobianos que todavía nos sirven, entonces, llegue a ocurrir. Muy bien. Gracias por el tiempo, por la atención. Estoy... Bueno. Gracias con todos. Excelente, Manuel. Muchas gracias a ti por esta excelente presentación. Y, en ganas del tiempo, vamos a dar paso ahora a nuestra siguiente invitada. Nos vamos al otro lado del mundo. Ya son seguramente las cinco de la tarde. Y para mí es un enorme placer presentar a la doctora Edurne Fernández de Gamarra. Y, sobre todo, por lo, creo yo, hasta histórico de lo que representa el Hospital San Pavo de Barcelona, España, en el desarrollo de la farmacia clínica. Pues, lo que ya pintamos cana, sabemos desde su líder y fundador, don Joaquín Bonal, cómo la farmacia clínica nace, crece y se desarrolla en España, gracias al impulso de este hospital. Bueno, pues, desde ahí, nos acompaña Edurne esta mañana y le pido a Alfredo que lea su hoja de vida. Edurne Fernández de Gamarra, farmacéutica adjunta en el Hospital de San Cro y San Pau, a Barcelona. Presidenta de la Sociedad Catalana de Farmacia Clínica, miembro de grupos del trabajo del CERF, doctora de residentes, World Certified Pharmacotherapy Specialist y responsable del área de atención farmacéutica a pacientes críticos y pediátricos del área de farmacocinética clínica. Adelante, Edurne, bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad, a todos, especialmente a ti, Mario, por esta invitación y a todos los estudiantes cayetanos, que ya me ha quedado claro. Bueno, lo orgullosos que podéis estar de estar en esta universidad por acompañarnos, ¿no?, en este rato, en esta mañana de sábado para vosotros y ya por la tarde para mí. Voy a compartir la presentación y así os empezaré a explicar lo que tenía preparado para vosotros, que espero que sea complementario con lo que hemos ido viendo y con lo que nos explicará después Roberto, que aprovecho también para decir que me ha ilusionado muchísimo el encontrarme de nuevo con Roberto. Nos conocimos en Chile en un curso de farmacia clínica del Hospital del Salvador hace algunos años y después hemos tenido oportunidad de hablar en alguna ocasión y, bueno, pues encontrarnos aquí con estas nuevas tecnologías ha sido un gusto y ojalá la próxima sea en persona. Bueno, pues como os decía, la verdad es que me alegra mucho el poder acompañaros y poder hacer este viaje que en otras condiciones pues hubiera supuesto unas cuantas horas de vuelo y bastante preparación y de esta forma, pues bueno, podemos estar, aunque estemos lejos y nos separe un océano, nos podemos sentir bastante cerca durante este rato. Bien, y os presento el hospital al que hacía referencia Mario, que es el hospital de San Pau de Barcelona. Esta es la entrada del recinto modernista que es donde estaba el hospital antes hasta el año 2010, año en el que se construyó un nuevo edificio, bueno, se inauguró, que está realmente en el mismo recinto. Aquí no lo vemos, pero justo al otro lado, o sea, justo detrás de todo este recinto histórico donde se conservan pabellones que ahora tienen otros usos. Está el hospital nuevo, el hospital en el que actualmente estamos trabajando, pero la verdad es que es un gusto poder estar en este entorno y además lo que decía Mario pues es cierto, ¿no? Yo todo esto ya me lo encontré hecho, ¿no? Cuando llegué para empezar la residencia me encontré ya con un servicio de farmacia en el que esta práctica clínica, este enfoque de farmacia clínica estaba ya muy arraigado gracias a todo lo que había impulsado Joaquín Bonal en su momento junto con otras muchas personas. Y fijaros que esto al final pues es un camino, es ir dando pasos. Nosotros organizamos también un curso de farmacia clínica todos los años y ahora estamos muy contentos porque estamos celebrando la edición número 50, con lo cual pues bueno, es una satisfacción, ¿no? Poder mirar atrás y ver todo este camino que se ha recorrido. Y me gustaría empezar con algo que ya ha salido y que estoy segura de que saldrá pues también ¿no? En el resto de las intervenciones y es la importancia y quizás un mensaje que creo que es importante para todos los que sois estudiantes la importancia de individualizar los tratamientos. No todos somos iguales, ¿no? Aquí tenemos Asterix y Obélix pero si nos miramos entre nosotros también podemos ver que somos muy distintos y gran parte del éxito del tratamiento consiste en esta individualización. Está claro que hay muchos tratamientos en los que a lo mejor no será tan importante y no será práctico, ¿no? Pero en otros sí. Y aquí hacía, aprovecho para hacer este símil, ¿no? Con los cafés y ahora nos preguntáramos entre nosotros cómo nos gusta el café pues también tendríamos respuestas distintas y lo mismo ocurre con los tratamientos. Y al final el objetivo es conseguir los mejores resultados de salud en cualquier persona y para esto muchas veces será necesaria esta individualización terapéutica. Yo os explicaré por qué monitorizamos, cómo lo hacemos y os pondré algunos ejemplos de un par de fármacos que no son antimicrobianos para complementar lo que ya se ha explicado. ¿Y cuál es el reto que tenemos? Pues es acertar, acertar con la dosis que necesita cada paciente. ¿Por qué? Porque no podemos permitirnos muchas veces ni quedarnos por debajo ni pasarnos, ¿no? Y las dos cosas pueden ser críticas, ¿no? No queremos sobredosificar, podemos tener problemas serios de toxicidad, pero no queremos desde luego quedarnos cortos puesto que muchas veces el éxito de ese tratamiento se verá comprometido. Además nos encontramos con pacientes pues como decíamos antes, Puede estar Asterix, puede estar Obelix, hay pacientes que están sometidos a técnicas de reemplazo renal, tenemos pacientes obesos, tenemos pacientes oncohematológicos con algunas características especiales, pacientes trasplantados, pacientes muy distintos, ¿no? Y si nos metemos en el campo de la pediatría ya pues bueno, no acabaríamos nunca, tenemos niños de medio kilo prematuros y tenemos niños muchísimo más grandes. Y además hay varios fármacos y estos son los que más nos tienen que preocupar cuando hacemos fármaco cinética en los que sabemos por un lado que tienen estrecho margen terapéutico, es decir, que es muy difícil dar en la diana porque la diferencia entre la concentración a partir de la cual podemos tener problemas y la concentración con la que podemos tener problemas de eficacia es muy pequeña, ¿no? Y además puede haber mucha variabilidad y luego os explicaré muy brevemente algo de estudios fármacogenéticos que también estamos haciendo porque realmente igual que algunos tenemos los ojos marrones, otros los ojos azules, pues cada uno tiene unos enzimas hepáticos, unos citocromos y hay personas que metabolizan muy rápido los fármacos o un determinado fármaco y personas que los metabolizan más lentos, ¿no? Y esto es crucial saberlo en aquellos casos en los que es importante para poder acertar con la dosis, ¿no? Y en algunos casos es muy muy llamativo, ¿no? Y como unas personas pueden necesitar dosis más altas y dosis más bajas. Y luego en esta variabilidad creo que también es importante destacar que incluso para una misma persona y un mismo fármaco según lo que estemos tratando podemos buscar concentraciones distintas, Un ejemplo claro lo veríamos con algunos antibióticos, no es lo mismo tratar una neumonía asociada a la ventilación mecánica, una infección en un tejido al que es difícil acceder, que una infección de orina, por ejemplo, que una bacteriemia, pero ocurre también con otros fármacos. Si estamos usando un inmunosupresor en un paciente que ha recibido un trasplante, no buscamos el mismo objetivo en las primeras semanas después del trasplante que un paciente que lleva ya 10 años con un trasplante de corazón o de riñón, ¿no? O incluso con fármacos. Luego os pondré un ejemplo del metotrexate que es un antineoplásico, pues no buscamos lo mismo en cuanto a concentraciones cuando se utiliza para tratar un sarcoma, un osteosarcoma que si se utiliza para tratar una leucemia, uy, perdón. Con lo cual, esta variabilidad en cuanto a las indicaciones y el objetivo que buscamos en cada caso pues también es importante. Con lo cual, pues bueno, necesitamos, ¿no?, el poder encontrar herramientas que nos ayuden a monitorizar esta eficacia y esta seguridad. Y también, antes de seguir, me gustaría intentar plasmar esta visión global de cualquier paciente puesto crítico pero en realidad no tiene por qué ser, bueno, alguna cosa sí que es más característica del paciente crítico pero en realidad yo creo que en cualquier paciente y esto yo creo que es algo que para los que pronto empezaréis vuestra práctica asistencial pues es quizá una pista o una buena herramienta el intentar siempre pensar en todo lo que le pasa al paciente. El paciente lo veremos ingresado por un problema concreto a veces por más de uno pero bueno normalmente con un diagnóstico y será eso lo que más nos preocupe pero el paciente es una persona con muchos órganos y todo esto puede estar muy relacionado y a la hora de entender la farmacoterapia y el comportamiento de los fármacos es importante. Pensando en el paciente crítico los pacientes que están en una unidad de medicina intensiva pues la mayoría están allí porque necesitan una ayuda para respirar en forma de ventilación mecánica porque tienen síndrome de distrés y esto implicará que necesite una pauta de analgesia de sedación tendremos que estar muy pendientes del delirio en algunos casos según si hay algún traumatismo preencefálico pues a lo mejor aparece el uso de antiepilépticos nos preocupará mucho a nivel hemodinámico si llevan drogas vasoactivas fármacos vasodilatadores antiarrítmicos pensar que la situación hemodinámica va a estar muy ligada a la distribución a la eliminación de estos fármacos con lo cual esto es algo importante porque va a tener influencia en la farmacocinética a nivel renal por supuesto veremos que hay pacientes con buena función renal pero otros que necesitan alguna ayuda que puede ser farmacológica en forma de diuréticos o con alguna técnica de reemplazo renal y esto sí que va a influir muchísimo en la eliminación de los fármacos nos interesará también cómo está a nivel de nutrición cómo está la coagulación y cómo está desde el punto de vista infeccioso no me voy a detener en esto porque ya os han puesto ejemplos de fármacos antiinfecciosos pero está claro que cuando hablamos de farmacocinética pues siempre recurrimos a este grupo de fármacos pues bueno por las razones que ya se han expuesto y que ya conocéis y aunque esto ya lo ha explicado el otro compañero es algo que siempre me gusta poner para entender bien por qué hablamos de farmacocinética y hablamos de farmacodinamia yo creo que en todos los tratamientos hay tres actores hay tres elementos importantes tenemos al paciente que tiene un problema de salud tenemos ese problema de salud esa enfermedad que podrá ser una infección o podrá ser un tumor o podrá ser lo que sea y tenemos los fármacos que vamos a administrar al paciente para solucionar ese problema con lo cual nos vamos a encontrar con una relación entre el fármaco y el paciente y aquí hablamos de farmacocinética y nos podríamos encontrar con problemas de toxicidad este fármaco va a provocar una concentración en la sangre del paciente una concentración máxima los órganos el hígado los riñones de este paciente son los que lo van a eliminar todo esto son conceptos de farmacocinética pero a la vez este fármaco lo estamos dando para que produzca un efecto sobre esa enfermedad sobre ese tumor sobre esa sobre esa infección según lo que estemos tratando y aquí nos encontramos un efecto que es la farmacodinamia y en algunas ocasiones nos encontramos con fenómenos de resistencia y esto es fácil de entender de nuevo si pensamos en las infecciones o en los tumores en los que sabemos que puede haber estas resistencias frente a la terapia y luego el paciente y la enfermedad pues también tienen una relación evidentemente no buena puesto que la enfermedad le está provocando un daño aquí hay una relación de virulencia y el paciente a su vez se intenta defender con sus mecanismos de inmunidad entonces yo creo que si tenemos estos tres elementos claros nos ayuda a entender en qué nos fijamos cuando hablamos de farmacocinética en qué nos fijamos cuando hablamos de farmacodinamia y cómo aparecen estas relaciones que ha explicado Manuel que son las que denominamos PKPD que en el fondo son parámetros que relacionan algún aspecto de la farmacodinamia con algún aspecto de la farmacocinética y volviendo a lo que os decía al principio la necesidad de acertar con los tratamientos esto está sacado de un artículo es una compañera de Barcelona pero vamos que ha tenido una trayectoria internacional importante y ella ponía un dibujo similar a este en el que decía que los tratamientos pueden ser apropiados pero con esto no nos tenemos que quedar contentos porque eso estaría en ese tercer círculo de la diana tenemos que tener en cuenta que además ese tratamiento penetre bien donde queremos que haga el efecto y aquí hablaríamos ya de tratamientos adecuados pero tenemos que dar un paso más y es dosificar según estos parámetros PKPD para dar realmente en la diana para conseguir esos mejores resultados en cuanto a eficacia del tratamiento y evitar los problemas de toxicidad aquí os dejo una referencia no me voy a entretener pero sí que me parece interesante porque fijaros como nos dice habla de los retos y de las posibles soluciones que supone esta individualización terapéutica en este caso en pacientes críticos es un entorno en el que sabemos que la enfermedad crítica puede afectar a la farmacocinética lo hemos dicho antes en cuanto a volúmenes de distribución eliminación y además nos encontramos con situaciones en las que puede haber problemas de resistencia y de sensibilidad a los antimicrobianos y fijaros como la solución es precisamente todo esto de lo que estamos hablando individualizar las estrategias de dosificación en estos pacientes críticos aquí os dejo también esta imagen que creo que resume bien todos los cambios que nos podemos encontrar en un paciente y que en algunos de los ejemplos que ha puesto el compañero antes con la vancomicina pues justo salían reflejados esa situación de hiperdinamia que nos podemos encontrar los cambios de fluidos en los órganos en la eliminación renal hay pacientes en la UCI en los que tenemos que pautar la vancomicina que decía él antes cada 24 o cada 48 horas y otros que la necesitan cada 6 horas porque están eliminando mucho más rápido y eso es importante y además también otra idea que me gustaría transmitiros es la importancia de revaluar esto diariamente y sobre todo en pacientes críticos que pueden tener muchísimos cambios muchas veces no tenemos una bola de cristal y aunque podamos anticipar cómo va a evolucionar un paciente puede haber muchísimos cambios en poco tiempo esto lo voy a pasar un poco más rápido porque ya ha salido antes y es un resumen de estos comportamientos que nos podemos encontrar con estos fármacos y aquí lo tenéis también resumido esto os lo dejo únicamente como tendréis la presentación pues para que podáis tener estas referencias si os resultan útiles y hablando ya de estrategias que podemos utilizar cuando queremos optimizar estas pautas en el ejemplo que nos daban antes al final hemos visto como pues en un paciente concreto al final lo mejor era darle la vancomicina un gramo cada seis sin embargo si hubiera sido una micacina y hubiéramos visto que con la pauta inicial se quedaba corto nunca se nos ocurriría dar una micacina cada seis horas porque es precisamente uno de estos fármacos en los que nos interesa conseguir una buena concentración máxima y un buen cociente entre la concentración máxima y la concentración mínima inhibitoria con lo cual es muy importante saber el fármaco que nos preocupa pues qué tipo de comportamiento tiene porque en función de esto nos plantearemos distintas estrategias si es un fármaco como por ejemplo la micacina y lo que queremos es aumentar la CMAX la forma de hacerlo es aumentando la dosis y vemos que hay pacientes críticos que en vez de un gramo cada 24 horas de amicacina pues les estamos dando 1500 miligramos o 1700 o lo que necesiten si lo que queremos es aumentar el AUC como podía ser el caso de la vancomicina pues en algunos casos nos plantearemos aumentar la dosis o darlo de forma más frecuente o si estamos haciendo infusiones extendidas con algunos fármacos o infusiones continuas aumentar el tiempo de infusión y si lo que queremos es mejorar el tiempo que estamos por encima de la CMI que sería el caso de los betalactámicos que son fármacos que ya se están monitorizando en algunos sitios pues también en este caso nos interesará disminuir el intervalo o aumentar el tiempo de infusión con lo cual las estrategias no van a ser siempre las mismas y es importante saber cómo se comporta cada fármaco para individualizarlas este es el ejemplo esto es una representación del ejemplo que os ponía de la amicacina la amicacina pensar que hace algunos años la amicacina o cualquier aminoglucosido sí que se daban con regímenes convencionales tres veces al día pero de esta forma evidentemente si se daban dosis más bajas las concentraciones máximas que se conseguían eran menores con lo cual ahora que ya sabemos más de cómo se comportan estos fármacos tenemos claro que lo importante es dar una buena dosis conseguir un buen pico de fármaco una buena concentración máxima y de ahí se cambió pues a estos regímenes de dosis única diaria que a veces no es diaria hay veces que en algunos pacientes hay que darlo cada dos días según cómo funciona el riñón pero de esta forma se consiguen optimizar estos parámetros y aquí este perdonar que no os he puesto la referencia porque la verdad es que es una imagen que he utilizado varias veces pero que no tengo localizado ahora mismo el artículo aquí vemos por qué tiene sentido a veces plantear el uso de infusiones continuas o extendidas esto quiere decir por ejemplo una piperacilina tazobactam que normalmente se da cada ocho horas o cada seis horas se puede dar en media hora pero también podemos hacer infusiones más largas en dos horas en tres horas en cuatro horas o incluso infusiones continuas ¿no? ¿y esto qué sentido tiene? pues imaginaros que estamos tratando un paciente que tiene una infección y tiene un patógeno que tiene una CMI baja esto es algo que es bueno ¿no? porque será más fácil de tratar y le damos estas dosis y conseguimos una buena concentración por encima de la CMI durante bastante tiempo pero sabemos que este patógeno pues puede ir haciéndose ser resistente y puede llegar un momento en el que tenga la CMI mucho más elevada con lo cual con la misma dosis ¿no? porque aquí estamos dando la misma dosis fijaros que el tiempo que estamos por encima de la CMI es mucho menor ¿no? con lo cual pues esto ya no nos está interesando y una posible estrategia es hacer una infusión continua ¿no? o una infusión extendida entonces dando la misma dosis diaria podemos conseguir estar todo el tiempo por encima de esa CMI aunque sea elevada ¿no? entonces esto es una aplicación muy clara de la farmacocinética y de cómo podemos optimizar estas pautas y aquí nada tenéis explicado lo que os estaba diciendo ¿no? no siempre tendrá sentido hacer una perfusión continua o extendida ¿no? y un ejemplo claro son estos fármacos tiempo dependientes no nos lo plantearíamos con una micacina que es concentración dependiente y también es importante pensar cuando tenemos que dar una dosis de carga ¿no? para llegar pronto a esas concentraciones plasmáticas que nos interesan ¿no? y vemos que hay varios fármacos con los que están descritas estas pautas o se debe hacer así ¿y por qué monitorizamos? esto creo que ya ha quedado bastante claro pero únicamente así como repaso porque queremos acertar queremos dar en esta diana del margen terapéutico y no queremos tener ni problemas de toxicidad ni problemas de eficacia y las dos cosas nos preocupan mucho y además sabemos que hay variabilidad entre individuos no todos tenemos los mismos genes no todos nos comportamos igual puede haber problemas de adherencia ¿no? con lo cual pues a veces nos imaginamos un mundo ideal en el que al paciente le damos una pauta de inmunosupresor nos imaginamos que lo va a tomar todos los días a la misma hora va a ser cumplidor con el tratamiento pero esto luego pues muchas veces no es así por distintas causas o algún día se lo tomará con una comida otros días con otra con lo cual podemos tener ahí una fuente de variabilidad las interacciones nos preocupan mucho y luego cuando nos encontramos con poblaciones o con tratamientos especiales ¿y qué necesitamos para monitorizar? pues lo primero necesitamos conocer el margen terapéutico de ese fármaco ¿no? si ahora apareciera un nuevo fármaco y dijéramos bueno pues lo vamos a monitorizar porque sabemos que esto es muy interesante si no tenemos claro el margen terapéutico mediremos la concentración en sangre pero no sabremos cómo interpretarlo con lo cual pues el primer paso es este ¿no? conocer el comportamiento farmacocinético disponer de la técnica ¿no? es el claro si no tenemos la técnica pues no podremos medir las concentraciones conocer las herramientas para el estudio farmacocinético antes mencionaban el método bayesiano que efectivamente pues es el que nos da más información pero también otras posibilidades y luego es muy importante esto creo que también bueno me gustaría que quedara este mensaje claro es conocer el impacto de la monitorización ¿no? imaginaros que ahora con un antibiótico determinado nos planteamos monitorizarlo pero al final vemos que los pacientes se curan igual o tienen los mismos resultados si lo monitorizamos o si no lo monitorizamos pues a lo mejor no es necesario monitorizarlo ¿no? o sea que poder medir este impacto es muy importante bien aquí os dejo un resumen de lo que necesitamos para poder hacer un estudio farmacocinético al final lo que necesitamos es información peso función renal talla lo hemos visto con el ejemplo que nos han dado antes y podemos monitorizar de distintas maneras ¿no? en algunas ocasiones mediremos la concentración mínima en otras la máxima en otros el AUC y al final todo esto nos va a servir para individualizar las pautas necesitamos información del paciente necesitamos esta visión clínica información del tratamiento y tener muy claro cuál es el objetivo de ese tratamiento ¿no? y saber pues incluso a veces qué plan hay ¿no? si va a durar muchos días más o menos porque esto pues puede puede influir bien en cuanto a los métodos de estimación aquí tenéis las tres posibilidades que más utilizamos en algunos casos es suficiente con hacer una farmacocinética o sea unos métodos lineales esto nos sirve a veces para estimar semivida de eliminación cuando tenemos una intoxicación por ejemplo o en el caso del metotrexate podemos utilizar métodos no lineales nosotros lo hacemos por ejemplo con la monitorización del busulfán que lo hacemos en los pacientes que reciben este fármaco cuando se someten a un trasplante de progenitores hematopoyéticos o el método bayesiano basado en modelos poblacionales que hemos visto ya el ejemplo de la vancomicina os dejo también esta referencia porque creo que resume muy bien es de hace ya bastantes años pero creo que es un artículo pues así de cabecera para situarse porque fijaros que responde a todas estas preguntas qué pacientes son candidatos a monitorización en qué dosis en qué momento bueno todo esto que tenéis aquí os recuerdo de nuevo la importancia de fijarnos en estos pacientes especiales como pueden ser por ejemplo los pacientes obesos y aquí nos podemos encontrar con situaciones en las que realmente la monitorización nos ayudará muchísimo pensar que hay pacientes que son tres veces el paciente tipo para el que están descritos muchos tratamientos y ya para terminar me gustaría explicaros nada muy brevemente lo que nosotros monitorizamos principalmente antimicrobianos antibióticos algún antifúngico también fármacos antineoplásicos como el metotrexate el busulfán la esparraginasa la actividad esparraginasa en este caso fármacos inmunosupresores fármacos antiepilépticos y también otros fármacos como la cafeína o la digoxina estamos ampliando ahora la cartera de servicios en cuanto a monitorización de antibióticos y muy pronto esperamos poder hacer betalactámicos linezolid varios fármacos más y también tenemos ahí pendiente empezar con los anticuerpos monoclonales que se están utilizando en enfermedades de digestivo o de reumatología y no sé cómo voy de tiempo la verdad pero creo que sí que me da tiempo a explicaros brevemente un par de ejemplos que tenía este primero es sobre la monitorización del metotrexate que como os decía antes es un fármaco antineoplásico que se puede utilizar en condiciones muy distintas en el osteosarcoma se utiliza dosis muy muy altas ¿por qué? porque lo que queremos es conseguir una buena concentración máxima aquí fijaros cómo sería de nuevo una aplicación de estos índices PKPD en el osteosarcoma se ha visto y esto hay un estudio muy bonito de los años 80 donde se veía que los pacientes que conseguían concentraciones máximas por encima de 1000 micromoles litro se curaban más con lo cual está clarísimo que tenemos que intentar llegar a esa concentración y nosotros lo medimos siempre y en aquellos pacientes en los que en el primer ciclo no llegan a esa concentración que a veces pasa por suerte quedan muchos más ciclos en los que se puede optimizar y aquí lo que hacemos cuando no conseguimos esa concentración máxima es disminuir el tiempo de infusión no aumentamos la dosis porque ya es una dosis muy alta la que llevan y de esta forma podemos ayudar a mejorar la eficacia del tratamiento pero luego nos preocupa mucho que el fármaco se elimine bien con lo cual mediante fármaco cinética lineal lo que hacemos es estimar la semivida de eliminación en la primera fase y también en la segunda y de esta forma valoramos el riesgo de toxicidad podemos optimizar los rescates con folínico que necesitan estos pacientes y podemos evitar pues problemas de toxicidad sobre todo a nivel renal y luego el segundo ejemplo que os traía sobre un inmunosupresor nos podemos encontrar pues un día con una paciente pediátrica candidata a trasplante de progenitores hematopoyéticos y en el trasplante hay dos fases del tratamiento muy diferenciadas por un lado tenemos el acondicionamiento todo lo que se hace antes para preparar el trasplante y luego después del trasplante veremos una pauta de inmunosupresión como consecuencia de la inmunosupresión una pauta de profilaxis y tratamiento antiinfeccioso manejo de las complicaciones y todo el tratamiento de soporte y en esta inmunosupresión aparece en algunos casos en muchos casos el tacrolimus y del tacrolimus os voy a decir cuatro cosas así rápidas y es qué hacemos nosotros para optimizar estas pautas fijándonos en el estudio farmacogenético la monitorización las interacciones o los cambios en la vía de administración porque todo esto es farmacocinética realmente o individualización terapéutica entonces en el caso del tacrolimus es uno de estos fármacos en los que sabemos que no todos lo metabolizamos igual y aquí aparece el estudio del citocromo es un estudio de farmacogenética que nos permite individualizar las pautas de inicio en aquellos pacientes que sabemos que lo van a metabolizar más rápido o más lento entonces en este caso concreto pues vimos que tenía este genotipo y esto se asocia con que es una metabolizadora lenta lo que ocurre con el tacrolimus es que las pautas habituales son las que están descritas para los metabolizadores lentos con lo cual le pudimos dejar la dosis que nos decía el protocolo y empezó con esta pauta tenemos un objetivo de concentraciones séricas que para las primeras semanas es entre 5 y 8 se fue monitorizando y le tuvimos que ajustar la pauta para conseguir realmente estar en este rango pero como con todos los fármacos de estrecho margen pues tenemos que estar muy pendientes y nos preocupan mucho otros factores que puedan influir como es el caso de las interacciones o los cambios en la vía de administración que es lo que tenéis aquí explicado cuando esta paciente tolera la vía oral una cosa que ocurrirá es que se cambiará este tacrolimus a vía oral y además le cambiarán la profilaxis antifúngica y aparecerá un nuevo fármaco como es el posaconazol que es un potente inhibidor enzimático con lo cual nos haremos todas estas preguntas en el caso del cambio de vía de administración fijaros que con el tacrolimus es muy muy llamativo y la biodisponibilidad es muy baja por vía oral con lo cual tenemos que multiplicar por cuatro las dosis cuando hacemos el paso de vía intravenosa o vía oral si esto no lo tenemos en cuenta estaremos infradosificando al paciente o al revés si un paciente que lo lleva por vía oral llega a urgencias y hay que ponérselo intravenoso si no hacemos esta conversión de forma correcta podríamos intoxicarlo con lo cual pues bueno esto hay que tenerlo muy presente y lo mismo ocurre con las interacciones las interacciones a veces pueden alterar muchísimo los tratamientos en el caso de la interacción con posaconazol lo que tenemos que hacer es reducir la dosis a un tercio que también es una reducción muy muy importante con lo cual fijaros como este paciente que llevaba esta pauta de tacrolimus intravenoso entre el cambio a vía oral y la adición al tratamiento de posaconazol pues acaba quedando con una pauta de 0,5 miligramos cada 12 por vía oral y todo esto son ejemplos de las situaciones que nos encontramos y que tenemos que manejar para asegurar que al final ese paciente recibe esa dosis que nos permite estar en el margen terapéutico con lo cual pues bueno antes han salido las definiciones de monitorización de TDM yo creo que al final la monitorización es mucho más que la farmacocinética la farmacocinética es una herramienta que nos ayuda en esta monitorización pero tenemos que tener otras cosas en cuenta y al final pues es muy importante participar en estos equipos clínicos aquí es importantísima la formación ese programa de residencia que me consta que ya está en marcha en Perú con lo cual es una buenísima noticia porque todo esto hará que los profesionales estén más formados y también que lo estén en estas áreas como es la farmacocinética que ayudarán en la toma de decisiones en la farmacoterapia y sobre todo en mejorar la atención a los pacientes con lo cual pues termino con estas dos conclusiones y es que la individualización nos ayuda a optimizar la respuesta y la toxicidad a los fármacos siempre teniendo claro este objetivo de mejorar la efectividad y disminuir la toxicidad de los tratamientos que reciben nuestros pacientes y os dejo otra imagen de San Pau del recinto modernista que os animo y os invito a visitar cuando tengáis la oportunidad y os agradezco muchísimo la atención y la invitación a acompañaros en este webinar muchas gracias gracias a ti Edurne por esta brillante presentación compartir toda tu experiencia pero vamos a dejar algunas inquietudes para al final del webinar perfecto ok entonces pasamos a nuestra última presentación de este webinar con la presencia del doctor Roberto Amador desde Santiago de Chile también tuvimos la suerte de tenerlo presencialmente en los buenos años aquí a Roberto a compartir toda su experiencia y de alguna manera agradecer porque es cierto son nuestros hermanos vecinos y nos han ayudado a dar este este paso aquí en el Perú y ellos ya a pesar de de tener una realidad similar en realidad nos llevan alguna ventaja así que queremos aprovechar esa ventaja Roberto agradecemos tu presencia y doy pase a Alfredo para tu presentación ya Roberto Amador de Chile farmacéutico clínico de la unidad de paciente crítico del hospital del Salvador con máster en farmacocinética clínica e individualización posológica diplomado en enfermedades infecciosas del adulto y diplomado en investigación clínica profesor agregado del departamento de medicina interna campus oriente de la universidad de Chile instructor adjunto de la pontificia universidad católica de Chile y director del curso de farmacia clínica del hospital del Salvador bienvenido Roberto adelante con la presentación muchas gracias muchas gracias a todos y yo solamente quiero empezar con palabras de gratitud y de alegría alegría por estar acá reuniéndome con ustedes agradeciendo tu invitación Mario la organización y todo lo que han hecho para que esto resulte alegría nuevamente por reencontrarme aunque sea en forma virtual con una querida amiga que es Edurne que tal como dice ella ojalá nos podamos reencontrar prontamente ya más presencial y también de agradecimiento por todos quienes están participando tanto alumnos como docentes de esta actividad me solicitaron que pudiera hablar sobre experiencias de farmacocinética clínica específicamente en lo que yo laboro en el día a día que es en la unidad de cuidados intensivos y quiero partir principalmente hablando de las bases de todo lo que hemos estado conversando cuando hablamos de cinética hablamos de movimiento y queremos evaluarlo en un movimiento desde un compartimento A a un compartimento B si nosotros logramos estudiar esto la velocidad que va a ocurrir entre el movimiento de las partículas de un compartimento a un compartimento B vamos a poder establecer esta velocidad con ecuaciones bastante simples como la diferencia del número de moléculas vista en un compartimento dividido por el tiempo que ha transcurrido entre esos dos momentos ahora visto desde un punto de vista ya más matemático porque la farmacocinética habla mucho de la matemática podemos hablar de velocidad instantánea para poder evaluar esta diferencia de cantidad de partículas en un delta de tiempo y esta velocidad puede ser establecida por constantes o también puede estar establecida por constantes y además por cantidades que existen en el compartimento cuando por lo tanto hablamos entonces de farmacocinética vamos a hablar de esta evaluación ya vamos a hablar no de partículas sino que vamos a hablar de fármacos y la farmacocinética habitualmente nosotros la evaluamos en compartimentos tal como lo expliqué en la diapositiva anterior por lo tanto nosotros podemos evaluar esta velocidad que tienen los fármacos en un compartimento con el modelo más simple monocompartimental de administración en bono administramos una droga en una dosis D que va a llegar a un compartimento en una cantidad Q y se va a distribuir en un volumen que nosotros llamamos volumen de distribución y eso y la eliminación de ese fármaco del compartimento lo vamos a explicar con una constante de eliminación y matemáticamente podemos hacer el estudio y obtener una ecuación que nos va a permitir evaluar las cantidades o las las diferencias de cantidades en un rango de tiempo ahora hablando de fármaco cinética nosotros sabemos que ese volumen en el cual se distribuyen los fármacos nosotros lo evaluamos y lo establecemos con un volumen de distribución que es un volumen virtual y si estas cantidades las establecemos con ese volumen de distribución podemos lograr tener unas ecuaciones que nos van a permitir establecer gráficos de concentración en el tiempo y esto que nosotros lo vemos en un modelo monocompartimental el más simple en volo vamos a poder establecerlo en distintos modelos obviamente que las las fórmulas se van a complejizar pero a través de esta farmacocinética compartimental vamos a poder establecer cómo se comportan las concentraciones en el tiempo dadas los fármacos de distinta forma y tal como lo explicaron anteriormente con la finalidad de que estas concentraciones lleguen a un rango terapéutico entonces tenemos que estas curvas farmacocinéticas de concentración en el tiempo tienen que llegar a un cierto rango terapéutico y para poder darle alguna relación clínica y estas curvas están regidas por los parámetros farmacocinéticos que nosotros vemos anteriormente tenemos volúmenes de distribución tenemos algunas constantes fórmulas que nos permiten calcular concentraciones y tiempos de vía media por ejemplo y relacionar distintos parámetros farmacocinéticos con algunos valores específicos que nos van a determinar cómo vamos a poder dar los medicamentos ahora bien cuando nosotros hablamos de parámetros farmacocinéticos en nuestros pacientes tenemos que tener claro y ya lo hemos conversado en el transcurso de esta jornada que muchas veces todos los pacientes no son iguales y por lo tanto los parámetros farmacocinéticos que van a regir y que van a generar estas curvas farmacocinéticas tampoco van a ser iguales en todos los pacientes porque primero va a depender del fármaco que estamos estudiando y segundo también va a depender del paciente propiamente de su factor antropométrico fisiopatológico de interacciones de la genética y de muchos otros factores que nosotros llamamos muchas veces covariables y que van a impactar a los parámetros farmacocinéticos por lo tanto tenemos que tener claro que existe una variabilidad entre los pacientes de que distintos parámetros farmacocinéticos me van a generar distintas curvas farmacocinéticas y esto es lo que uno tiene que estudiar y entender y establecer que existe una variabilidad interindividual y que nosotros como farmacéuticos vamos a tener que abordarla para poder hacer buena dosificación y por sobre todas las cosas individualizar la terapia para cada uno de los pacientes el estudio de esto es lo realiza la farmacocinética poblacional pero la farmacocinética poblacional nos ayuda a determinar esta variabilidad interindividual intraindividual y analizar los efectos de ciertos factores sobre la farmacocinética de los medicamentos ¿qué pasa en un paciente crítico en un paciente crítico vamos a tener una variabilidad muy alta tanto de los pacientes críticos propiamente tal como también variabilidad interpaciente crítico entonces vamos a tener que ciertas situaciones patológicas como infecciones traumas mayores o algunas situaciones posquirúrgicas nos pueden llevar a lo que nosotros denominamos en el ambiente crítico como los síndromes de respuesta inflamatoria sistémica que nos generan vasodilatación aumento del gasto cardíaco aumento del lig capilar de la permeabilidad capilar y por lo tanto ciertas drogas por ejemplo con características hidrofílicas pueden extravasarse y disminuir las concentraciones plasmáticas y generar cambios farmacocinéticos como por ejemplo el volumen de distribución o aumentos de clídenes cuando a estos pacientes los reanimamos con volumen les damos drogas vasoactivas etcétera etcétera y estas situaciones nos van a a llevar a cambios de los parámetros farmacocinéticos y por lo tanto cambios en las concentraciones de fármaco del paciente específico en sangre también en etapas más avanzadas cuando ya tenemos falla de órganos vamos a someter a los pacientes muchas veces a terapias extracorpóreas como el ECMO como la hemodiálisis y eso nos puede llevar a alterar el volumen de distribución o también cuando tenemos problemas de los órganos de curadores cuando tenemos falla de órganos de curadores como el hígado o el riñón nos puede llevar a disminuciones de clídenes de los fármacos por lo tanto todo esto como farmacéutico como equipo clínico en general vamos a tener que saber abordarlo porque vamos a tener variabilidad de nuestros pacientes y por lo tanto las mismas dosis en un paciente van a generar distintas concentraciones en otro paciente y la cantidad de patologías que nosotros vemos en una unidad de cuidado intensivos y la gravedad es variada podemos tener neumonias vivasales podemos tener pacientes con meningococcemias o isquemias intestinales o pacientes grandes quemados y todas estas situaciones fisiopatológicas nos van a generar aún más alteraciones de los parámetros farmacosiléticos y eso es lo que nosotros tenemos que abordar porque esto está muy estudiado y en pacientes críticos si una gran variabilidad interindividual en las mismas dosis generan distintas concentraciones este es el famoso trabajo DALI que lo que hizo fue evaluar concentraciones de antibióticos petalactámicos en pacientes críticos las mismas dosificaciones en todos los pacientes críticos que se incluyeron en el estudio y fíjese que acá que al 50% del intervalo de dosificación no se alcanzaban ni al 100% del intervalo de dosificación no se alcanzaban buenos porcentajes de concentraciones sobre la concentración inhibitoria mínima en los gráficos que mostraba el grupo de Queensland lo que hacían era que distintos fármacos betalactámicos mostraban las concentraciones a la mitad del intervalo y al finalizar el intervalo de dosificación mostraban las concentraciones en esta escala que ojo es una escala logarítmica fíjense las tremendas dispersiones que generan dosificaciones estandarizadas en distintos pacientes críticos por lo tanto algo vamos a tener que hacer para individualizar las dosificaciones en este tipo de pacientes trabajos también más recientes que nos tocó y tuvimos la suerte de participar como grupo nosotros sabemos que es el amino 3 nosotros sabemos que a los pacientes críticos les ofrecemos como dosis de carga una dosificación de 30 miligramos kilo de peso y eso es como lo que está estandarizado fíjense que ya la dosificación calculada con 30 miligramos de kilo de peso ya en promedio me entregaba me permitía entregar una dosificación de dos gramos pero con una gran variabilidad y fíjense las concentraciones máximas o la gran variabilidad de las concentraciones máximas que se generaban con estas dosificaciones y solamente este grupo que tiene esta parra gris son las que desde un punto de vista farmacocinético lograban buenas concentraciones y la mayoría de los pacientes no lograban las concentraciones que se deseaban con esa dosificación solamente ajustada por peso del paciente en pacientes críticos también tenemos terapias dialíticas que nos van a retirar fármacos y nos pueden llevar a concentraciones subterapéuticas también tenemos terapias extracorpóreas como ECMO que hay antimicrobianos que van a ser afectados y hay otros que no van a ser afectados y por lo tanto como farmacéuticos tenemos que tener estos conocimientos para poder anticiparnos y saber individualizar de mejor forma la terapia de cada uno de nuestros pacientes en un trabajo que publicamos hace ya varios años atrás nosotros en el caso de la dosis de carga de vancomicina quisimos evaluar distintos inicios en un grupo sin dosis de carga en un segundo grupo B con dosis de carga de vancomicina pero ajustado solo por el peso del paciente y en un grupo C una dosis de carga según las características farmacocinéticas del paciente crítico aquí aumentamos el volumen de distribución de la vancomicina en etapa beta un 13% ingresamos dentro de la fórmula parámetros como clearance y por lo tanto no solamente el kilo de peso sino que parámetros farmacocinéticos y fíjense lo que pasó cuando queríamos llegar a concentraciones de 15 a 20 microgramos por ml como concentración valle después de la primera dosificación de carga aquí no tuvimos no logramos el objetivo acá lo logramos pero con una tremenda dispersión y cuando lo hicimos con características de y parámetros propios del paciente crítico logramos llegar a este rango terapéutico que nos plantean por lo tanto una dosificación basada en solamente el kilo de peso del paciente nos puede llevar a una tremenda dispersión de resultados cuando analizamos el área bajo la curva nos ocurrió exactamente lo mismo por lo tanto nosotros tenemos que individualizar la posología de nuestros pacientes críticos y ¿cómo lo hacemos? bueno el escenario común es tener una base que muchas veces está en las monografías y un análisis de la farmacocinética poblacional y si tenemos a lo mejor más suerte podemos establecer como base una farmacocinética poblacional pero específicamente de paciente crítico con esto nosotros vamos a tener parámetros poblacionales que nos van a permitir iniciar un esquema terapéutico y este esquema terapéutico nosotros lo podemos ir ajustando con la cretinina sérica nos podemos ir ajustando con el kilo de peso y vamos a establecer una dosificación final y eso es lo que se hace en la gran mayoría de los fármacos que utilizamos no solamente la unidad de cuidado intensivo sino que todos los pacientes hospitalizados pero cuando colocamos el concepto de farmacocinética clínica que es una monitorización farmacocinética a través de niveles nosotros iniciamos nuestro trabajo igual que la forma anterior y comenzamos a dar una dosificación inicial sin embargo tenemos la posibilidad de tomar niveles niveles séricos plasmáticos sanguíneos y estos niveles a través de una simulación bayesiana nos van a permitir establecer parámetros farmacocinéticos ya individualizados para nuestro paciente y con eso establecer una dosificación individualizada para el paciente crítico que nosotros queremos abordar desde un punto de vista terapéutico por lo tanto acá fundamental va a ser la simulación bayesiana simulación bayesiana basada en el en el teorema de bayes que desde un punto de vista práctico lo que nosotros hacemos es generar probabilidades posteriores basadas en una probabilidad a priori cuál es nuestra probabilidad a priori es esta curva que es una curva de predicción poblacional basada en estudios farmacocinéticos poblacionales a los pacientes les tomamos niveles y luego de los niveles nosotros podemos ajustar a través de la metodología bayesiana esta nueva curva y por lo tanto nuevos parámetros farmacocinéticos en el caso práctico por ejemplo de una simulación bayesiana de fenitoína que nosotros lo hacemos comúnmente en nuestros pacientes críticos tenemos una serie de dosificaciones que se le da al paciente tomamos un nivel y estos parámetros farmacocinéticos de KM y Bmax nosotros con el nivel lo hacemos ajustado a las características propias del paciente y lo que hacemos es generar nuevos parámetros farmacocinéticos ajustados a la realidad del paciente y poder generar una nueva curva farmacocinética concentración en el tiempo para poder hacer los ajustes de dosificación que el paciente requiere desde un punto de vista práctico ¿cómo hacemos esto? bueno les quiero mostrar un caso clínico bastante simple pero que ejemplifica muy bien lo que estoy explicando un hombre de 17 años con una neumonia asociada a ventilación mecánica por un estafilococo aureus meticilino resistente está en nuestra UCI le iniciamos tratamiento con vancomicina dosis de carga y después dejamos un gramo cada 12 horas pero a los 4 días esta respuesta fue errática el médico de infección intrahospitalaria en ese momento dijo tenemos que cambiar la terapia a linezolib ya que piensa que la concentración ineditoria mínima era muy alta y por eso era la causa de la mala respuesta me solicitan interconsulta y yo voy a ver al paciente y esto es un mensaje fundamental que para mí es fundamental y yo siempre lo transmito ir a ver al paciente ir a ver cómo está el paciente ir a interactuar también con los otros profesionales ir a saber cuál ha sido la evolución del paciente yo a mis alumnos siempre les digo ustedes no van a ver la ficha clínica del paciente ustedes van a ver al paciente propiamente tal quiero que vean cosas tan gráficas como la orina del paciente los débiturinarios la coloración de la orina para saber cómo se puede estar comportando la función renal que muchas veces la creatinina sérica no me expresa realmente la función renal del paciente tal como muy bien lo explicó Manuel en su primera presentación entonces solicitamos a microbiología la información de la concentración ineditoria mínima y nosotros la obtuvimos y era de 0.75 microgramos por ml por lo tanto era una concentración ineditoria mínima que sí podíamos tratar y hicimos una evaluación farmacocinética con una simulación solamente con la información poblacional del paciente y notió que un área bajo la curva sobre la concentración ineditoria mínima para este estafilococo aureus meticilino resistente era de 3.25 acá hago un capié profundo con respecto a que el AUC sobre la MIC sobre 400 es específicamente y está específicamente estudiado en estafilococo aureus meticilino resistente el parámetro PKPD por ejemplo para estafilococo aureus perdón para estafilococos coagulasa negativos el valor es menor por lo tanto estamos hablando netamente de un SAMR estas son las simulaciones farmacocinéticas que nosotros hacemos sin niveles y decidimos tomarle un nivel y a él le tomamos un nivel plasmático valle que nos dio un valor de 9,1 que nosotros lo consideramos bajo y decidimos a través de ese nivel hacer simulación valleciana y ajustar la vancomicina no un gramo cada 12 sino que un gramo cada 8 horas con eso alcanzaríamos niveles valle de 14,8 y un área bajo la curva sobre la SIM de 740 y por lo tanto esa fue acá están las simulaciones que hicimos y esa fue la estrategia que se propuso rechazamos en conjunto con el intensivista la indicación del INESOLID y confirmamos al médico vancomicina continuar pero con un gramo cada 8 horas a los 2 días de esta terapia el paciente en mejores condiciones curva febril a la baja parámetro inflamatorio a la bajo y menores requerimientos de FIO2 por lo tanto pudimos sacarlo del ventilador mecánico y trasladarlo a una unidad de menor complejidad como de tratamiento intermedio desde ese momento nosotros completamos 10 días de tratamiento para darle una terapia efectiva y no necesitamos seguir midiendo niveles plasmáticos o niveles sérico en este caso porque ya la clínica nos mostraba que con la nueva dosificación el paciente iba respondiendo y con esto logramos por una parte lo que siempre queremos con la farmacocinética clínica logramos obtener una terapia eficaz una terapia segura que no nos generara dosis tóxicas que pudieran impactar por ejemplo la función real del paciente y también una terapia que fuera costo efectiva vancomicina el día de tratamiento con vancomicina es mucho mucho menor que el día de tratamiento con linea solid y por lo tanto a través de la farmacocinética clínica logramos obtener estos tres objetivos ahora que dice la evidencia en relación a la farmacocinética clínica y una de las moléculas más estudiadas definitivamente ha sido vancomicina en el transcurso de las últimas décadas y es la que genera más aceptación para poder ser monitorizada y que lo que dice esta guía publicada en el año 2020 nos dice que tenemos que hacer cálculos de área bajo la curva relacional de vancomicina relacionarnos con una concentración ineditoria mínima y en el caso de SAMR tener esta relación en valores de 400 a 600 y además esta misma guía nos dice que deberíamos calcular esta área bajo la curva usando programas software con metodologías payesianas a través de mediciones de niveles para poder obtener estos objetivos y esto en evidencia de otros fármacos también ha sido replicado por ejemplo la monitorización de piperacilina en pacientes neutropénicos hematológicos con neutropenia febril de alto riesgo por ejemplo también ha demostrado que la monitorización farmacocinética versus no monitorizar farmacocinéticamente a los pacientes genera un impacto desde el punto de vista de la proporción de pacientes que logran alcanzar los parámetros PKPD que nosotros nos establecimos en estos pacientes sin embargo cuando nosotros queremos relacionar la farmacocinética con la farmacocinética o el logro de objetivos farmacocinéticos con el logro de objetivos clínicos muchas veces no encontramos la misma relación esto esto es un trabajo de monitorización de boriconazol en pacientes con infecciones fúngicas invasoras y que lo que muestra acá este gráfico dice que para el éxito terapéutico monitorizar con monitorizar boriconazol versus no monitorizar boriconazol si genera un impacto positivo hacia la monitorización para el éxito terapéutico sin embargo cuando se analizan estos resultados como respuesta parcial o completa no hay diferencia estadísticamente significativa algo ocurre acá pareciera que la farmacocinética muchas veces no la podemos relacionar con la clínica del paciente y esto no es para desanimarse sino que es para poner los pies sobre la tierra y entender que la farmacocinética como lo expliqué al inicio es una modelación matemática que nos quiere relacionar concentraciones en el tiempo y que esas concentraciones en el tiempo las queremos relacionar con concentraciones dentro del rango terapéutico para buscar una respuesta clínica en el caso de la seguridad en este trabajo tampoco se obtuvo diferencia desde monitorizar o no monitorizar a los pacientes con el objetivo o el outcome que se buscaba de efectos adversos o efectos adversos severos cuando se ha estudiado en estudios más grandes un estudio muy lindo que se publicó el año pasado un estudio alemán en 13 unidades de cuidado intensivo lo que se hizo fue en un grupo darle a los pacientes piptazo en esa dosificación que aparecen ahí en infusión continua y en un grupo hacer ajuste de dosificación por niveles terapéuticos niveles plasmáticos y en otro grupo solamente ajustar por función renal y como outcome se evaluó SOFA y mortalidad y lo que se obtuvo en este trabajo es que no había diferencia estadísticamente significativa en que si yo monitorizaba o no monitorizaba el piptazo en outcome medidos como mortalidad 28 días y SOFA esta es la curva Kaplan-Meyer de sobrevía donde se muestra que no hay diferencia estadísticamente significativa vuelvo a insistir esto es para cerrar el computador y parar la presentación acá no y todo lo contrario esto nos está mostrando de que la farmacocinética si tiene una utilidad pero no en todos los pacientes por ejemplo tenemos un caso de una paciente de 62 años que ingresó al hospital después de un manejo de patología hematológica recibió su quimioterapia y obviamente a los 7 días posterior de esta quimioterapia comenzó con su neutropenia febril de alto riesgo de foco abdominal que requirió droga pasoactiva y manejo en la unidad de cuidado intensivo el escáner abdominal mostró líquido libre y nosotros hicimos obviamente los cultivos que correspondían e iniciamos nuestro esquema terapéutico de vancomicina con dosis de carga y mi penem y amicacina y a las 18 horas los hemocultivos y los cultivos de arrastre de catéter penoso central nos mostraron el crecimiento de un vacilogram negativo por lo tanto acá la pregunta es ¿será necesario tomar niveles de vancomicina en este caso? yo creo que no porque lo más seguro que esta vancomicina la vamos a terminar suspendiendo porque el patógeno que está generando la infección acá es un vacilogram negativo desde ese punto de vista siempre me ha gustado transmitirles que la farmacocinética clínica debe ser siempre utilizada con sentido común y siempre tratando de buscar por sobre todas cosas la respuesta clínica del paciente todavía estamos en deuda para saber si realmente la farmacocinética clínica puede tener impacto positivo o no en betalactámicos o en fluoroquinolonas en pacientes críticos este es el trabajo del DOLFIN que estamos esperando ansiosamente los resultados pero hoy siendo 25 de marzo yo si este resultado entrega resultados negativos a la monitorización farmacoterapéutica yo voy a seguir utilizándola porque vuelvo a insistir la monitorización farmacocinética es fundamental para lo que expliqué anteriormente para individualizar las terapias de los pacientes para poder dar mayor eficacia seguridad y costo efectividad pero contextualizándolo en cada paciente no en todos los pacientes las recomendaciones actuales son a monitorizar sobre todo en antimicrobiano y este position paper lo que nos muestra es eso poder estar constantemente monitorizando distintos antimicrobianos para poder lograr outcomes específicos en pacientes críticos desde un punto de vista práctico para ir terminando el farmacéutico por lo tanto ya lo hemos dicho el farmacéutico debe liderar definitivamente la farmacocinética clínica y en todas las etapas de lo que es la monitorización farmacocinética tanto en la preanalítica ayudando con sus conocimientos conociendo al paciente determinando muchas veces la pertinencia de la monitorización farmacocinética porque hay médicos que quieren medir niveles y a veces no se requieren niveles y obviamente el trabajo con la enfermería va a ser fundamental desde un punto de vista analítico tener siempre una buena relación con el laboratorio trabajar siempre en conjunto y tener buenos conocimientos también de la metodología analítica que se está utilizando y ya desde el punto pos analítico obviamente conocer de muy buena forma los software que estamos utilizando los modelos que están cargados en este software hacer una buena relación de la farmacocinética con la clínica y obviamente saber tener una adecuada comunicación del resultado finalmente para terminar quiero concluir diciendo que en las unidades de cuidado intensivo existe una gran variabilidad interpaciente y que la monitorización farmacocinética es fundamental para lograr terapias efectivas seguras y costo efectivas sin embargo es una estrategia compleja que requiere formación conocimientos y muchas veces competencias que se van adquiriendo en el tiempo desde ahí el farmacéutico es quien le debe liderar esto involucrarse en todas las etapas del proceso de monitorización pero nunca olvidando que la monitorización farmacocinética la farmacocinética clínica es un apoyo en la toma de decisiones clínicas porque uno finalmente uno no trata a niveles sino que trata a nuestros pacientes que quieren recobrar la salud en nuestras unidades de cuidado intensivos muchas gracias a todos por su atención muchísimas gracias Roberto por esta excelente presentación también creo que hemos hecho un compendio de diversas experiencias y vaya si tienen ustedes experiencia en este campo que creo que han desnumbrado nuestros estudiantes así que para responder algunas de las inquietudes vamos a hacer una primera ronda de preguntas le doy paso a Alfredo para leer las que ya están en el chat y las que nos alcancen por cuestiones de tiempo les pediré que las puedan responder también en el chat ok entonces primera ronda empezamos con la primera pregunta para el doctor Manuel Fernández Alfredo correcto del participante Cristian Rodríguez la modificación y o redosificación en la individualización del tratamiento que parámetros serológicos del paciente y fisicoquímicos del medicamento se utiliza en el hospital Revaliati entiendo la pregunta parámetros serológicos pero entre paréntesis del paciente supongo que se refiere a parámetros del paciente en lo referente a parámetros del paciente va a depender del modelo porque parámetros más parámetros vamos a ver refiriéndonos a ciertas variables o covariables primero empezamos con parámetros antropométricos básicos el peso tal del paciente y luego ciertas covariables que en algunos casos son covariables básicas por ejemplo en el caso de vancomicina tenemos ahí creatinina que es una covariable directa porque está influyendo directamente en los parámetros farmacocinéticos y otras variables adicionales como por ejemplo si el paciente es un paciente crítico si el paciente es un paciente obeso si el paciente es un paciente en terapia de reemplazo renal va a depender realmente no va a depender del paciente y del modelo a utilizar y con respecto a los parámetros físico-químicos del medicamento bueno en el medicamento permite diferenciar en el caso de vancomicina no mucho solamente tenemos vancomicina parenteral pero hay otros medicamentos que si te permite escoger el medicamento que estás utilizando ya sea parenteral ya sea si el medicamento viene en presentación en tabletas en cápsulas en liberación retardada etcétera creo que más o menos va por ahí pero va a ser variable realmente dependiendo de cada medicamento que se está analizando ok gracias Manuel en ganas del tiempo les pido ser concretos en las respuestas pregunta para la doctora Edurne del participante Cristian Rodríguez ¿cuán frecuente es tomar como parámetro a la farmacogenética en la decisión de la monitorización y dosificación a los pacientes? muy bien sin duda es una pregunta muy oportuna porque es algo que bueno que está empezando o que está empezando a consolidarse ¿no? y aquí veríamos que según los centros puede ser bastante desigual la verdad es que cada vez hay más fármacos en los que se recomienda y algunos en los que es obligatorio ¿no? el hacer el estudio farmacogenético pero realmente es una práctica que está empezando a desarrollarse y a consolidarse ¿no? con lo cual dependerá mucho del centro y dependerá de las estrategias que tengan en algunos sitios están haciendo más trabajos en el ámbito de la investigación pero no tanto en el ámbito asistencial y nosotros por ejemplo pues sí que tenemos experiencia con algunos fármacos psiquiátricos con algunos antineoplásicos con el tacrolimus pero ya te digo que la foto que podríamos hacer ahora sería bastante heterogénea pero sin duda es algo a lo que hay que prestar atención y que seguirá por este camino y a lo que tenemos que estar muy atentos Gracias Edurne Pregunta para el doctor Roberto Mador Del participante Rodrigo Carvajal con respecto al tratamiento individualizado ¿Qué se podría hacer cuando la toma de niveles plasmáticos para poder completar bien esta curva no se toman en las horas indicadas? ¿Se debe posponer dosis o seguir otro protocolo? Bueno muchas gracias por la pregunta porque es una pregunta práctica clínica y que muchas veces nosotros nos vemos enfrentados y lo fundamental creo yo es saber cómo se comporta el fármaco eso de partida hay fármacos que tienen dobles PIC como lo que pasa con el ácido micofenólico hay fármacos que tienen un comportamiento bicompartimental como la vancomicina hay otros que se comportan clínicamente como modelos monocompartimentales como lo que pasa y como trabajamos nosotros con la micacina por ejemplo lo que pasa con el boriconazol que tiene una una eliminación bien especial entonces eso es lo primero segundo que es fundamental también es saber a qué hora se tomó ese nivel yo siempre digo a mis amigos a mis alumnos y también a la gente de la UCI tomen la muestra y anoten la hora porque a partir de la hora de toma de muestra uno puede trabajar ahora hay hay horarios en que no podemos hacer nada y con interpretación de esos niveles por ejemplo en etapas de administración o en etapas de distribución del fármaco es muy complejo poder trabajar con esos niveles sin embargo nosotros principalmente lo que hacemos es trabajar con niveles en decaimientos con niveles peak también pero principalmente trabajamos con niveles en decaimientos por ejemplo lo que pasa con Amicacina Amicacina internacionalmente la recomendación es tomar niveles valles para ver seguridad nosotros no tomamos niveles valles porque hemos visto pacientes que hiperfiltran sobre todo los pacientes hematológicos hiperfiltran y por lo tanto si tomamos el nivel valles vamos a obtener un nivel que va a ser menor a 0,8 microgramos por ml y no vamos a tener idea cuál fue hace cuánto estuvo en menor a 0,8 microgramos por ml en ese contexto nosotros tenemos establecido que para Amicacina vamos a tomar un nivel en decaimiento desde las 6 horas hasta las 18 horas y a partir de eso trabajar con ese nivel pero es fundamental poder conocer el modelo farmacocinético y cómo es el comportamiento de la molécula que vamos a trabajar y por otro lado también lo que les decía saber a qué hora se tomó esa muestra para poder ingresarlo a un programa o también a lo que nosotros también hacemos que es con lápiz y papel poder hacer la simulación farmacocinética como muy bien lo decía Durne en el contexto de cinéticas lineales por ejemplo eso gracias Roberto bueno hay varias preguntas así que vamos a hacer una segunda ronda de preguntas muy breves por favor empezamos otra vez con el doctor Manuel Fernández Pedro correcto del participante de Pedro Alba ¿con qué medicamentos iniciaron el trabajo de farmacocinética clínica en tu hospital y fue consensuado con los médicos fue costosa la metodología de cuantificación? el detalle en el hospital es que primero que los dosajes ya los ya se manejaban hace años el detalle es que no se utilizaban ¿no? incluso no se estimaban porque se observaba que como no lo pedían ¿no? las estimaciones eran muy pocas entonces el laboratorio felizmente ya tenía ¿no? por eso hemos tenido que trabajar de la mano con el laboratorio con el laboratorio con patología clínica y nos hemos tenido que adaptar a lo que manejaba el hospital y precisamente el hospital ya dentro del supeditorio tenía vancomicina hemos empezado con vancomicina tenía medicamentos anticonvulsivos que también por ejemplo fenitoína ácido alproico y bueno y el tacrolimus que se manejaba hace mucho tiempo eso se sigue manejando entonces eso lo hemos tenido que adaptar ahora a los modelos que disponíamos ¿no? por lo tanto hemos iniciado de todas maneras vancomicina y anticonvulsivos ¿no? con esos dos grupos de medicamentos nos hemos quedado y ahora de hecho empezar de cero sí es costoso ¿no? se necesita presentar un proyecto de implementación porque empezar de cero y de repente no trabajar con laboratorio y netamente enfocarnos en farmacia sería costear los equipos costear de repente HPLC o ensayos dependiendo del método que se vaya a utilizar pero bueno esa ha sido nuestra realidad específicamente en el hospital Revaliati gracias gracias Manuel vamos a pasar ahora a una pregunta para el doctor Roberto Mador ¿no creo? correcto del participante Marcos ¿qué factores pueden influir en la farmacocinética de un paciente y cómo se realiza la determinación de la concentración sanguínea de un fármaco? son dos preguntas me perdí ¿cuál es la primera? ¿qué factores pueden influir en la farmacocinética de un paciente? ¿qué factores? eso se estudia a lo mejor puedo responder la segunda pregunta si no igual me la hacen son muchos los factores y eso también va a depender de cómo se estudie farmacocinéticamente eso para eso existen los estudios de farmacocinética poblacional que determinan como muy bien dijo Manuel determinan covariables que van a impactar en los parámetros farmacocinéticos y hay modelos por ejemplo hay modelos de por ejemplo hay modelos de farmacocinética de vancomicina en pacientes con terapia de reemplazo renal entonces está el modelo de vuestra por ejemplo que solamente además de los modelos que establece o de las covariables comunes que uno conoce de vancomicina que son clínicas de creatinina o el peso la talla la edad todo eso me permiten hacer una simulación además con un con otra covariable que es el QV que es el flujo de sangre que se utiliza en la terapia de reemplazo renal pero hay modelos que son más complejos como el de Glyce por ejemplo que incluyen otras covariables incluyen el QB el QD si es hemodiafiltración continua incluyen como covariable también el flujo de reposición de hemodiafiltración también incluyen en ese modelo el área de superficie que se utiliza y que está relacionada a los filtros que van a utilizarse en estas terapias continuas por lo tanto va a depender mucho de cómo se establezca el modelo farmacocinético poblacional para saber cómo se cómo van a impactar estas covariables y qué covariables van a impactar en los parámetros farmacocinéticos pero hay de todo hay modelos por ejemplo de boriconazol que son modelos monocompartimentales y con eliminación de orden 1 y que se utilizan en programas farmacocinéticos muy conocidos como el Dose-Me-Reacts por ejemplo pero hay otros modelos que se utilizan en el Precise-PK por ejemplo que utiliza además de las covariables que utiliza el otro programa también utiliza y establece que ese modelo es un modelo de eliminación dual de orden 1 pero también Michaelis-Menten es un modelo bicompartimental entonces va a depender vuelvo a insistir del modelo del que yo parta y cómo se realizó ese estudio para establecer las covariables que van a impactar a los parámetros farmacocinéticos del paciente que quiero trabajar hay programas como el Antibiotic Kinetics por ejemplo que trabaja con modelos monocompartimentales de vancomicina y a mí personalmente no me gustan los modelos monocompartimentales porque uno claramente en la práctica clínica ve tomando niveles ve que la vancomicina tiene un comportamiento matemático más bicompartimental entonces están variados lo importante es saber analizar muy bien el modelo poblacional del cual uno está iniciando no sé si con eso respondo la segunda pregunta si Roberto muchas gracias bastante claro y queremos en el tiempo terminar con una pregunta para Durne y un poco además como mensaje final porque para nosotros que recién empezamos quizá para bueno nuestros amigos chilenos que ya tienen un buen recorrido en el caso de ustedes en Europa y en particularmente en España con alto desarrollo de la farmacia hospitalaria ¿cuál es el futuro? ¿qué nos espera? ¿qué debe hacer el farmacéutico para prepararse y ser competente en este campo? ¿cómo ha cambiado la vida de los farmacéuticos desde que esta actividad ¿no? se ha incorporado en la dinámica asistencial donde es natural es normal es necesario recurrir a los farmacéuticos para que hagan este tipo de monitoreo y recomendaciones ¿qué se nos viene? y una motivación final para los alumnos también ¿no? ¿en qué debemos preparar y fortalecernos en nuestras competencias? muy bien pues a ver intentando ordenar las ideas yo creo que la formación es fundamental y la formación además continua ¿no? la actualización puesto que no podemos quedarnos ¿no? en lo que se hacía hace hace 10 años y un ejemplo son actividades como esta y como las que hacemos constantemente ¿no? una vez estamos ya en el entorno más profesional de formación continuada y de actualización yo creo a ver la farmacocinética y yo es algo que he vivido ya implantado ¿no? y que además ha quedado muy bien reflejado con los testimonios que nos han dado desde Perú y desde Chile y es esa integración con los equipos clínicos entender que al final para que el paciente consiga los mejores resultados que es lo que todos queremos ¿no? que los resultados sobre su salud sean los mejores sea lo que sea ¿no? que se cure que se traten los síntomas en cada caso habrá unos objetivos pasa por una atención multidisciplinar pero para eso es importante ¿no? el ganarse esa confianza el demostrar esa necesidad y el demostrar esa utilidad y para esto pues hay que conocer muy bien cuáles son las necesidades de los pacientes y del resto de profesionales que participan en estos equipos ¿no? saber cuáles son las preguntas para las que necesitan respuestas ¿no? y fijaros como nos han puesto ejemplos muy claros ¿no? de cómo si subimos a ver al paciente el médico nos va a explicar determinadas cosas la enfermera va a querer también determinada información ¿no? y entonces el poder trabajar en armonía ¿no? todos juntos es la pieza fundamental para que esto tenga sentido yo a veces me he encontrado preguntando a algunos compañeros que en los hospitales se determinan concentraciones de fármacos pero luego nadie las interpreta pues eso no tiene ningún sentido ¿no? hay que encontrar la forma de canalizarlo todo y que al final pues todo revierta en un beneficio para que ese paciente esté mejor tratado y en cuanto al futuro yo creo que el futuro es inmenso lo que nos viene o sea todo esto que hemos ido diciendo de la individualización terapéutica en algunos campos es increíble ¿no? todo lo que está viniendo y ahora pues pienso sobre todo en oncología en hematología pero no solo ahí ¿eh? o sea en el campo de los antibióticos creo que también ha quedado bastante claro ¿no? la importancia de usarlos bien y esto va muy ligado también a los equipos PROA sabemos que hay grandísimos problemas de resistencias ¿no? aquí hemos estado hablando de la mancomicina pero como nos metamos a hablar de vacilos gramnegativos que a veces ya no sabemos con qué tratarlos todo esto nos permite utilizar antibióticos que de otra manera se descartarían y que gracias a estas pautas de individualización y de optimización pues pueden servir para salvar la vida de un paciente ¿no? con lo cual pues bueno ahí queda mucho recorrido la farmacogenética de la que hemos hablado incluso podríamos hablar de inteligencia artificial ¿no? que sabemos que también nos podrá ayudar en todo esto o sea que bueno yo creo que el futuro casi no nos lo podemos ni imaginar aunque sí que deberíamos intentar anticiparnos y como mensaje motivador para los estudiantes entiendo que muchos de los que estáis aquí tenéis interés por este área de farmacia clínica y farmacia ambulatoria farmacia hospitalaria perdón y yo sin duda os animo a que sigáis por este camino si realmente os gusta sobre todo porque os va a poder dar una satisfacción profesional el poder trabajar conjuntamente con otros profesionales y sobre todo pensar que todo esto al final puede revertir en una mejora de la salud de los pacientes que vamos que es algo que nos defraudará creo yo así que mucho ánimo y ojalá podamos encontrarnos pronto donde sea hablando de farmacocinética o de cualquier otro aspecto de la farmacoterapia ok muchas gracias Edurne bueno agradecerles por esta participación a continuación bueno les hemos pasado una encuesta a todos los participantes pedimos por favor que nos colaboren con su llenado para saber sobre su satisfacción de este webinar y sobre otros temas que podamos incluir en el futuro a continuación doy pase a Carmen para el reconocimiento a nuestros ponentes a nuestros prestigios expositores en nombre a los estudiantes de la carrera de farmacia y bioquímica de la facultad de ciencias y filosofía de la universidad perano cayetana heredia les damos las gracias por su amable participación en este webinar la importancia de la farmacocinética en el ámbito hospitalario agradecemos la presencia del doctor Manuel Fernández Puigán químico farmacéutico en el hospital Edgardo Rehabilia Tegui Martins quien ha expuesto la importancia de la farmacocinética clínica en el uso de antimicrobianos reciba esta constancia como agradecimiento por su destacada ponencia y el tiempo dedicado también agradecemos la presencia de la doctora Edurne Fernández de Gamarra farmacéutica del hospital de la Santa Creu y San Pau de España quien ha expuesto la importancia de la farmacocinética clínica en emergencia reciba esta constancia como agradecimiento por su destacada ponencia y el tiempo dedicado Muchísimas gracias De igual manera agradecemos la presencia del doctor Roberto Amador Carrasco químico farmacéutico del hospital El Salvador de Chile quien ha expuesto las experiencias farmacocinética clínica en cuidados intensivos reciba esta constancia como agradecimiento por su destacada ponencia y el tiempo dedicado Muchas gracias A continuación cedo la palabra a Ángela que nos brindará las palabras de cierre Buenas tardes estimados ponentes y participantes mi nombre es Ángela Guamán estudiante de la carrera de farmacia y bioquímica Luego de escuchar las experiencias de nuestros ponentes podemos concluir que la farmacocinética clínica es de un gran interés sanitario cuyos objetivos son la individualización posológica y la optimización de los tratamientos farmacológicos a fin de alcanzar la máxima eficacia terapéutica con la mínima incidencia de efectos adversos Además la farmacocinética clínica se utiliza para el monitoreo de diversos medicamentos como antimicrobianos o antiepilécticos y en diferentes áreas como en emergencia cuidados intensivos entre otros Por otro lado se resalta la importancia del químico farmacéutico en la farmacocinética clínica debido a que es nuestra profesión la que contiene amplios conocimientos y formación en el campo farmacológico añadiendo que nuestra profesión promueve el uso efectivo y seguro del medicamento ya que somos los expertos del medicamento Por ello tenemos una posición importante en el momento de interpretar y utilizar los parámetros farmacocinéticos en un paciente específico Además lo esperable es que la farmacocinética clínica se convierte en una herramienta con mayor utilización en el apoyo individualizado de las terapias hospitalarias por lo tanto los invitamos a que se animen a incursionar en este campo de nuestra carrera profesional y realizar temas de investigación de ella Finalmente agradecemos a los ponentes al doctor Manuel Fernández de Perú a la doctora Edurne Fernández de España y al doctor Roberto Amador de Chile por compartir sus experiencias laborales a los estudiantes de cada una de nuestras casas de estudios de farmacia y bioquímica por participar También agradecer a PFI Perú por la difusión del webinar Finalmente agradecer por el apoyo brindado para llevar a cabo este webinar a la Universidad Peruana Cayetano Heredia A la doctora Carolina Ponce de León jefa de la carrera de farmacia y bioquímica y a la decana de la Facultad de Ciencias y Filosofía la doctora María Rivera Chira a quien doy pase para que dé las palabras de Krause Muy buenas tardes con todos muchísimas gracias Ángela mis felicitaciones en primer lugar agradecer la participación de los doctores la doctora Edurne Fernández de Gamarra el doctor Roberto Amador y el magíster Manuel Fernández yo creo que el escucharlos nos da una idea muy clara del rol importante del químico farmacéutico en una especialidad de el manejo individualizado de algunos pacientes que realmente requieren este manejo y el futuro como ha dicho la doctora Edurne el futuro que nos espera yo creo que no hay palabras para poder describir a qué nos está llevando el uso de estas herramientas que nos van a permitir darle un mejor tratamiento a nuestros pacientes realmente también una de las cosas que quisiera destacar de estas ponencias es la capacidad de los profesionales sobre el desarrollo del trabajo en equipo en el ambiente hospitalario como ustedes lo han manifestado creo que eso es prioritario para que el paciente sea bien atendido para que nuestra población goce de mejor de un servicio especial y que podamos saltar esas barreras que ahora se tiene en diferentes aspectos con estas palabras quisiera realmente declarar clausurado este webinar agradecer y también decirles que esperamos contar con su presencia acá en Perú para el estímulo de nuestros estudiantes y nuestros profesionales ojalá que tengamos la oportunidad de organizar un evento y contar con ustedes agradecer sobremanera al doctor Mario Viñas y a nuestros estudiantes que realmente se han esforzado y los he visto que luego de la organización de este evento yo creo que van a poder apoyarnos en organizar un evento presencial en adelante así que están cordialmente invitados a visitar nuestro país y vamos a hacer algunos trámites concretos para tenerlos realmente muchísimas gracias a todos y esperamos tenerlos pronto gracias a toda la audiencia también que veo que es de muy alto nivel por las preguntas que se han realizado muchas gracias y muy buenas tardes buenas noches para la doctora Erudna gracias doctora María muchas gracias le pido a todos los participantes encender su cámara para la foto del recuerdo la una a las dos y a las tres sonrían grupo porque son más de 100 Marisol me ayudes con las fotos chicos muy bien ya lo dijo nuestra decana entonces nos vemos pronto muchísimas gracias Roberto Edurne ha sido un gusto verlos desde bueno tan lejos pero tan cerca gracias a esta tecnología de haber escuchado con tan extraordinarias experiencias y siempre con esa didáctica docente que ustedes tienen y bueno Manuel que es parte de la casa y que está comprometido a desarrollar este tema también en la universidad ya dijo la decana nos vemos pronto hay un compromiso entonces de organizar un evento más grande presencial gracias a todos chicos estudiantes hasta la próxima adiós hola gracias hello chau Gracias.